Muchas veces en el camino de la lectura espiritual se encuentra uno con obras que desafían, obras que lo atraviesan a uno de costado a costado, obras que nos mueven a reflexionar en última instancia qué es aquello que creemos acerca de la vida espiritual. En este episodio voy a presentarles una obra que definitivamente es una de esas. Conozcamos cuál es. Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en este episodio voy a presentarles esta maravillosa obra titulada La Gloria de la Cruz, la cual es una compilación de los principales escritos de Santa Gema Galgani, una mística italiana de finales del siglo XIX. En este episodio en particular voy a hablar acerca de su autobiografía, una obra pequeñita pero enorme en contenido. Cuando conocí de Santa Gema Galgani y de inmediato me aventuré a leer sus escritos porque su vida me fascinó, me invadió una sensación que osciló entre la ternura, el asombro, la nostalgia, el temor, sí, mucho temor, pero también una gran reverencia, una reverencia que me invadió por completo. Sí, ya sé, es algo complejo, pero tiene su razón de ser. Me invadió esa reverencia sobre todo porque al leer su autobiografía siente uno que está ante una persona cuyo testimonio de vida es tan impactante que no queda más que quitarse el sombrero. Creo que tanto su autobiografía como también su diario espiritual son obras que como católico nadie puede dejar pasar. Ningún católico puede dejar pasar estas obras. Tiene que conocerlas, es casi que obligatorio. Por eso, lo acá. Este es el hermoso libro que hoy protagoniza nuestro episodio. Es una cuarta reimpresión del año 2018 de la Biblioteca de Autores Cristianos. La autobiografía de Santa Gema es de apenas 40 páginas, pero como ya lo veremos, contiene un testimonio que emudece. Veamos de qué trata una vez conozcamos un poco sobre la vida de Santa Gema. Bien, voy a hablarles brevemente sobre la vida de Santa Gema. ¿Qué puedo decir sobre ella? Se trató de una mujer brillante, una mujer simple, pero a la vez extremadamente compleja. Tan compleja que desconcertó a todos en su época. Fue una mujer moldeada como pocos por diversos sufrimientos de nivel superior. Sufrimientos en los que se reveló un amor a Cristo que resplandeció como el amanecer. Gema, no es casualidad, fue llamada la joya del cielo por quienes la conocieron. Y ella, bueno, nació el 12 de marzo de 1878 en Camigliano, Italia, en el pueblo de Borgo Novo, en Capanori. Fue la cuarta de ocho hijos de Enrique Galgani y Aurelia Landi. Y apenas un mes después de su nacimiento, la familia se trasladó de Camigliano a la ciudad toscana de Lucca, donde Gema residiría el resto de su vida. Así que, bueno, su madre, vale mencionarlo, fue una mujer muy piadosa. Una mujer que le enseñó a Gema desde muy jovencita un gran amor por Cristo crucificado. Ellas llegaron a desarrollar una relación muy estrecha. Sin embargo, doña Aurelia moriría de tuberculosis el 17 de septiembre de 1886, con apenas 39 años. Esto afectaría mucho a la familia, en cuya casa, bueno, posteriormente a la muerte de la madre de Gema, llegaron a vivir dos hermanas de su padre para ayudarle con la crianza y cuido de sus hijos. Y apenas un año después, Gema recibió por primera vez a Jesús sacramentado. En ese momento, destaca en su autobiografía, cómo ella sintió lo que sería su vocación, amar a nuestro Señor a tal punto de querer participar con Él en su pasión, de querer ayudarle a cargar su cruz. Y esto será fundamental, como ya lo iremos viendo, porque durante los años siguientes se vendrán una serie de dificultades que fueron moldeándola. La primera fue que su padre, un hombre católico muy piadoso, muy generoso, se fue endeudando poco a poco por la larga enfermedad de su esposa, de un hijo, de una hermana de él, pero también por la codicia de sus acreedores y los contactos de negocios con los que él trabajaba. Ellos fueron rojándole básicamente hasta quebrar por completo a la familia, la cual se fue quedando sin recursos. Y estas situaciones tan adversas fueron marcando a Gema de muy temprano. Al final, su padre, desafortunadamente, falleció con 57 años el 2 de noviembre de 1897, cuando Gema apenas tenía 19 años. A raíz de esto, la familia se quedó sin hogar. Y como ya se podrán imaginar, la familia se desintegró. Los hermanos se fueron separando. Gema se vio obligada a irse a Camayor y a vivir con unos tíos durante alrededor de un año, lo cual implicó una gran afectación en su vida espiritual. Ella, de por sí, era, para ese momento, a sus 19 años, muy devota. Asistía regularmente a la Santa Misa. Tenía una vida de duración muy profunda. Pero en ese año de 1898, se entibió. Se entibió a nuestra protagonista. Sin embargo, el señor no la dejaría sola. Y, de una forma muy particular, en 1898, ella sufriría de una osteitis vertebral, una enfermedad en la que los huesos se van deteriorando, provocando un gran dolor, grandes dolores físicos que la afectaron terriblemente, terribles dolor de cabeza también. Ella no mejoró con ningún tratamiento y estuvo a punto de morir, inclusive. Y a pesar de estas dificultades, Gema retornó, efectivamente, a la vida espiritual. Retornó a nuestro señor. Y el 2 de marzo de ese año, vean ustedes lo que sucede acá, por intercesión de la, en ese momento, Beata, Santa Margarita María de la Coque, Gema fue sanada. Ella estuvo ofreciéndole varias novenas a la que es ahora una santa, Santa Margarita María de la Coque, y ella milagrosamente fue sanada por el señor. Esa mañana, según nos narra en su autobiografía, Gema se levantó con sus dos pies y pudo caminar. Después de estar meses postrada en cama, esto causó un gran estupor en su familia. Y fue la primera de muchas gracias con las que el señor la bendeciría a lo largo de su vida. Ya podremos ver en este punto que el señor estaba preparando a Gema para gracias más sublimes, pues el amor de Gema por nuestro señor fue tan fuerte, que éste la fue consumiendo poco a poco. Ella se fue ofreciendo cada vez más como un alma víctima por la salvación de los pecadores. Es un concepto que ya ahorita les explicaré. Pero conviene tener presente que en esos meses, como durante casi toda su vida, ella experimentó también de continuo, casi que a diario, toda una serie de fenómenos extraordinarios, prácticamente de una forma que uno simplemente se ve desafiado a creer en ello. Los fenómenos extraordinarios, para quienes no los conocen, es lo que popularmente se conoce como fenómenos paranormales. A mí no me gusta el término porque endose mucho al morbo, a la superficialidad, a la frivolidad. Y más bien se trata de fenómenos cuya explicación científica es muy difícil de alcanzar. Son fenómenos que no se pueden explicar de una forma satisfactoria desde un punto de vista natural. Hay que remitirse a lo sobrenatural. Lo sorprendente acá entonces es cómo Gema llegó a mantener, por ejemplo, una relación habitual, casi que como uno hablaría con una persona conocida, con un familiar, con un amigo, así lo mantenía ella con su ángel de la guarda, con quien conversaba casi que a diario. Ella escuchaba mucho su voz en su interior. También conversaba con San Gabriel de la Dolorosa, con la Santísima Virgen y, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. Ella los veía, conversaba con ellos, sobre todo cuando caía en intensos éxtasis, o como ella lo menciona, cuando se le iba la cabeza. Y de esta forma, el 8 de junio de 1899, a sus 21 años, un evento sobre el cual ya profundizaré más, durante uno de sus éxtasis en que Gema nos narra, ella recibió los estigmas del Señor. Los recibió en sus manos, en sus pies y en su costado. No serían estos los únicos dones que ella recibiría a lo largo de su vida. También sufriría las heridas de la coronación de espinas, sudaría sangre y otra serie de fenómenos que definitivamente nos conmueven bastante. En ese mismo mes, ella conoció a los pasionistas, una orden religiosa fundada por San Pablo de la Cruz en 1720. Y ahí mismo surgió un gran deseo por entrar a la orden. Ella quería ser religiosa. Los pasionistas la contactarían en esa época con la familia Giannini, quienes la acogieron como una hija, impresionados por su profunda piedad, porque Gema siempre quiso ser pasionista y ya, siendo laica, llevaba una vida espiritual muy intensa, muy disciplinada. Pero, desafortunadamente, ella no pudo ingresar a la orden por su frágil salud. El Señor tenía otros planes para ella, porque vean que increíble cómo, de esta forma, durante los próximos tres años, durante tres días a la semana, Gema recibiría los estigmas del Señor en sus manos, pies y costado. Aparecían y desaparecían. Esto no pasó desapercibido para Monseñor Volpi, que fue su director espiritual, quien la hizo ser examinada por varios médicos que quedaron desconcertados, no sabían explicar qué era lo que le ocurrió a ella. Y esto, bueno, generó una serie de reacciones muy desafortunadas de la gente hacia ella. Ella fue objeto de burlas, de incomprensiones, de insultos, la tachaban de fanática, de trastornada mental, de loca. Pero también mucha gente se vio movida por su testimonio. Mucha gente se convirtió a Nuestro Señor gracias a ella. Así que, generó todo tipo de reacciones. Pobre muchacha, pensémoslo por un momento. Pobre muchacha, ¿cuánto tuvo que sufrir por amor a Nuestro Señor? Tanto su santidad como los fenómenos que ella experimentó en carne propia desconcertaron mucho a la comunidad científica de su época, que, bueno, era muy común el positivismo en esta época, una postura filosófica que rechaza por completo la realidad espiritual. Y a pesar de tantas dificultades, las cuales incluyeron también constantes arideces espirituales, como inclusive una lucha muy encarnizada, muy fuerte contra el demonio, Gemma no se apartó nunca de Nuestro Señor. Y fue siendo purificada cada vez más, en medio de muchas pruebas. Aquí fueron de gran ayuda la dirección espiritual de Monseñor Volpi, como también y sobre todo del padre Germán de San Stanislao, quien a partir de 1900 llegó a convertirse en su director espiritual, con quien ella mantuvo una prolífica correspondencia. Hacia 1902, Gemma se ofreció finalmente a Dios como víctima por la salvación de los pecadores. Al tiempo, enfermó gravemente de tuberculosis, deteriorándose progresivamente su salud, hasta 1903, el 11 de abril, cuando ella, en medio de una terrible agonía, en medio de terribles oscuridades, pero que enfrentó con una gran serenidad, Gemma dejó este mundo rodeada por la familia de Janini. Fue, literalmente, una muerte santa. Apenas unos meses después de su muerte, el padre Germán de San Stanislao, el que fue su director espiritual, publicaría una biografía muy conocida que difundiría la santidad de Gemma. De esta forma, el 14 de mayo de 1933, Gemma sería beatificada por el Papa Pío XI y en 1940 sería finalmente canonizada por el Papa Pío XII, convirtiéndose así junto a Santa Teresita de Lisió en las primeras dos santas del siglo XX. Santas que podemos tener siempre presentes y de las cuales podemos aprender muchísimo, como ya lo veremos. Si bien es una obra pequeña, de apenas 40 páginas, como lo mencionaba anteriormente, su contenido es enorme, es impresionante. La perplejidad, de hecho, fue la reacción más frecuente de mi parte, porque la frecuencia de experiencias de índole sobrenatural que ella narra es notable. Uno por momentos, inclusive, tiene la sospecha de estar ante una persona psíquicamente inestable, alguien que ha sufrido experiencias desgarradoras a nivel psicológico. No obstante, y para no juzgarle erróneamente, conviene mencionar que Gemma era consciente, ella misma era consciente de que podía estar loca, de que podía estar alucinando. Ella lo menciona en su autobiografía. Y es ahí donde uno efectivamente infiere que ella no padecía algún trastorno mental, por más escepticismo que esto pudiese despertar en algunos de los que han estudiado su psicología, su vida, desde distintas disciplinas. La experiencia mística, vale mencionarlo, es un fenómeno complejo, es un fenómeno problemático para el método científico. Muchas veces los médicos que la analizaron, que la evaluaron, quedaron desconcertados. Y el caso de Gemma, para mí, es uno de esos que nos muestra este rasgo tan particular de algunos místicos. Y es cómo bordean la locura de una forma que al mismo tiempo uno ve que tiene una gran lucidez. Oscilan entre la locura y la lucidez. Pero es una lucidez que pienso yo, no es de este mundo. Creo que este fue el caso de Gemma, porque se trató de una persona mentalmente tan lúcida, pero que a la vez parecía abandonar las fronteras de la cordura. Puede resultar un tanto complejo, pero más bien, creo yo que la percepción que ella tenía de la dimensión espiritual era tan fuerte, tan clara, que no era de este mundo. Era una persona mentalmente muy evolucionada, espiritualmente también muy evolucionada. Su experiencia mística es similar a la de San Pío de Petrilechina, en muchas formas, a la de Alexandrina María de Acosta también. Y bueno, conviene preguntarse entonces, ¿era Gemma una persona mentalmente inestable? No, no hay evidencia suficiente. Más bien diría que era una persona cuya percepción de este mundo era pasajera, porque su mente, su corazón, todo su ser estaba ya en la eternidad. No es casualidad por ello que el filósofo italiano Cornelio Favro considerara a Gemma una testigo de lo sobrenatural. Ella, desde muy pequeñita en su autobiografía, nos narra una serie de experiencias sobrenaturales que empiezan a poblar toda su cotidianidad. Experiencias que ella ve normales, pero que conforme va creciendo y va madurando, le van generando cada vez más turbación, le van generando cada vez más angustia, pero a la vez una gran paz interior, una gran percepción y conocimiento de la realidad sobrenatural como pocos místicos y santos lo han mostrado. Ahora bien, estas y otras muchas vivencias a las que he hecho ilusión, nos llevan a lo fundamental, que es lo principal de este libro. El misterio de la cruz, el misterio del amor inconmensurable de Cristo crucificado. Gemma vivió en su carne, en su propio cuerpo, el misterio salvífico de Cristo, mostrándonos hasta qué punto puede llegar nuestra participación en la redención que el Señor nos ha traído con su muerte en la cruz. El amor de Gemma por Cristo fue tan intenso, tan profundo, que el mismo Señor le mostró a ella cómo es que se le puede amar de forma más perfecta y más plena. Veamos lo que dice, por ejemplo, en la página 29. Un día, al tiempo de hacer mis oraciones de la tarde, me sentí toda recogida interiormente y vi por segunda vez a Jesús crucificado que me decía estas palabras, Mira, hija, y aprende cómo se ama, y me mostró sus cinco llagas abiertas. Mira esta cruz, estas espinas, estos clavos, esta libidez, estos desgarrones, estas llagas y esta sangre. Todo es obra de amor y de amor infinito. ¿Ves hasta qué extremo te he amado? ¿Me quieres amar de verdad? Aprende antes a sufrir. El sufrir enseña a amar. ¡Wow! Sobrecogedor, ¿no creen? Muchos probablemente, como yo, reaccionarán conmovidos ante esto. Otros, bueno, reaccionarán de una forma que implique desagrado, repudio, rechazo. Así que, ¿qué les parece esto? Vamos a profundizar más en este detalle. Voy a leerles lo que ya nos dice en la página 33, porque se refiere a el suceso que marcaría un antes y después en su vida. El 8 de junio de 1899. Veamos. El 8 de junio, después de la comunión, Jesús me avisó de que por la tarde me haría una gracia grandísima. Fui por la mañana a confesarme y se lo conté a Monseñor, quien me dijo que estuviera atenta y se lo contase todo. Llegó la tarde. De repente, más pronto que de ordinario, me sentí presa de un dolor interno muy fuerte de mis pecados. Tan fuerte como jamás lo he sentido, dolor que estuvo a punto de hacerme morir allí mismo. Después de esto, me sentí recogida en todas las potencias del alma. El entendimiento no conocía más que mis pecados y la ofensa inferida a Dios. La memoria me los traía todos a la vista, representándome al mismo tiempo todos los tormentos que Jesús había sufrido para salvarme. La voluntad me los hacía detestar y prometer, querer sufrirlo todo a fin de expiarlos. Multitud de pensamientos bullían en mi mente, pensamientos de dolor, de amor, de esperanza y de consuelo. Al recogimiento interior sucedió bien pronto la pérdida de los sentidos, y me hallé en presencia de mi mamá celestial, que tenía a su derecha al ángel de mi guarda, quien lo primero que me dijo fue que hiciera el acto de contrición. Una vez hecho, la mamá me dijo estas palabras, Hija, en nombre de Jesús, te sean perdonados todos tus pecados. Luego añadió, Mi hijo Jesús te ama mucho y quiere hacerte una gracia muy grande. ¿Sabrás tú hacerte digna de ella? Mi miseria no sabía qué responder. Siguió diciendo, Yo seré para ti madre. ¿Sabrás tú mostrarte verdadera hija? Extendió su manto y me cubrió con él. En ese instante apareció Jesús, con todas las llagas abiertas, pero de las llagas ya no salía sangre, salían llamas de fuego, que en un momento vinieron a cebarse en mis manos, pies y costado. Creí morir, y habría caído en tierra si la mamá celestial no me hubiera sostenido, teniéndome siempre cubierta con su manto. Por espacio de varias horas, tuve que mantener esa postura. Después mi mamá me besó en la frente, desapareció todo, y me hallé de rodillas en tierra, pero seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Y así, queridos amigos, fue el día en que ella recibió el don de los estigmas, en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero también ella llegó a sufrir la coronación de espinas, como lo mencioné. Llegó a sudar sangre e inclusive sus costillas se levantaron. Sí, no estoy bromeando, sus costillas se levantaban. Y esto le provocó unos dolores terribles, según narra. Eran dolores que se originaban por espasmos de amor, que inclusive la hacían vomitar sangre. Es algo muy desconcertante, ciertamente. Ahora, ¿por qué se levantaban sus costillas? ¿Por qué ella sufrió estos dolores? Bueno, Gemma en una ocasión narra en su autobiografía, cómo sentía que su corazón era muy pequeño para que Jesús pudiera estar en él. Entonces ella le pidió al Señor que ensanchara su corazón. Lo cual parece que llegó a somatizarse, por gracia de Dios. Estos fueron solamente algunos de los numerosos dones y carimas que ella recibió. Pero más allá de todos estos dones milagrosos, en lo que quiero enfatizar es en la vida virtuosa que ella llevó. Una vida que la fue transformando en la gracia y el amor de Dios. Gemma fue imagen viva de Cristo crucificado. Y es justamente acá donde quiero hacer hincapié en lo central de este hermoso libro. Los católicos, como otros cristianos, adoramos a un Dios crucificado. Es una afirmación que probablemente resultará obvia en un primer momento, pero no es así. Hay que meditarlo con profundidad. San Pablo bien lo decía. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría. Por otra parte, muchos se preguntarán, ¿cómo es que Dios en su infinito amor permite que sus hijos vivan semejantes sufrimientos? ¿No bastó que Cristo muriera en la cruz para redimirnos? ¿No fue esto suficiente? La respuesta que Gemma a ambas preguntas es sí. Sí, porque ella nos mostró al verdadero Cristo, el que nos desafía, el que nos invita a seguirle hasta el pie de la cruz. Dios es una mística, una vida que definitivamente nos va a transformar. Y Gemma, hecha por tierra cualquier discurso triunfalista, que predica que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ya nosotros no tenemos que hacer nada. No hay nada más falso y perverso que eso. Cuando uno ve la vida de Gemma plasmada en su teografía, se comprende cómo el Señor permite semejantes sufrimientos a quienes ofrecen por amor a las almas de los pecadores, así como ella lo hizo. La muerte de nuestro Señor en la cruz tiene un valor infinito para nuestra redención, tiene un valor eterno. Solamente el Hijo de Dios podría habernos traído la redención, como lo hizo. Pero justamente porque el amor de Cristo es inagotable, quiso Él que nos unísemos a su pasión, para hacer efectiva esa redención por medio de una fe que no es mera palabrería, no es puro discurso, es una fe que da frutos dulces de amor. ¿Qué creen que significa cuando el Señor nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? El Señor nos está invitando a amar como Él, hasta el extremo, de manera plena y total. Y el amor cuando es verdadero, resplandece con más fuerza en el sufrimiento. Es una de las grandes paradojas de la vida, no tiene una respuesta definitiva desde una perspectiva humana o natural. Hay que remitirse a lo sobrenatural, hay que remitirse a una perspectiva de fe. El camino entonces que Cristo nos enseña y que Gema nos muestra, es un camino que pasa por la cruz. No es casualidad que el mismo San Pablo dijese lo siguiente. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Significa esto entonces que todos tenemos que ser estigmatizados, que tenemos que buscar el sufrimiento y el dolor a propósito para ser dignos del amor de Dios? Por supuesto que no. Dios da a cada quien lo que le corresponde según su infinita sabiduría, pero ciertamente el testimonio de Gema conmueve. Nos alienta la esperanza de que participamos muchas veces sin percibirlo de una realidad sobrenatural, de una realidad sustentada en el amor. Al leer esta maravillosa obra, se entiende por qué el Papa Pío XII afirmó que Gema era una piedra preciosa. De cierto que lo es. Gema no es solamente una de las más grandes místicas de la modernidad, sino que nos enseña cómo cada uno de nosotros, en su propio contexto, en su propia historia de vida, puede discernir en qué forma nos invita a Cristo a amar como Él. Amar hasta el extremo, especialmente en aquellas situaciones donde el sufrimiento toca nuestra puerta, pero nada podemos hacer para evitarlo. Otro detalle que quiero enfatizar es que Gema fue una aceta consumada. Imagínense que, por ejemplo, ella solía andar descalza, nunca usaba medias, inclusive cuando se encontraba en invierno. Ella solía andar descalza por la nieve. Practicaba toda clase de mortificaciones, ayunos, incluso el uso del silicio, que desafortunadamente ha generado tanta polémica en nuestras sociedades, no tanto por esta y otras prácticas en sí mismas, sino por la frivolidad, por el morbo, por el analfabetismo religioso, que desafortunadamente predomina hoy en día. Independientemente de la valoración que cada quien tenga sobre estas prácticas, lo importante es recordar que Gema fue una santa estigmatizada. Ella fue mujer de un amor crucificado, de un amor incondicional e inefable, y esto nos lleva a otro detalle que por lo general se pasa por alto respecto a su vida. Un detalle que también enfaticé en la reseña que hice sobre Historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita de Lisió. El detalle es el siguiente. Gema fue una guerrera, fue una feroz combatiente contra el mal. Esto es algo que suele ignorarse muchas veces, y más bien ahí está el hecho, muy claro, de que Gema mantuvo una encarnizada lucha contra Satanás durante toda su vida. El demonio se ciñó con ella de una forma que debo decir fue aterradora. Similar a lo padecido por San Pedro Pietrelchina y otros místicos, Gema sufrió violentos ataques demoníacos. El demonio la atentaba contra su castidad, engañaba a sus confesores, inclusive llegó a golpearla, la levantaba del suelo y la arrojaba debajo de un armario que había en su habitación. Muchas veces la familia Giannini, por ejemplo, llegó a afirmar que su cama temblaba de forma violenta, que inclusive muchas veces la encontraron durante las mañanas tumbada en el suelo, desvanecida, babeando, o cuando no la encontraban tumbada, la encontraban agotada, y en la habitación se percibió un fuerte olor a sufre. Evidencia de toda una noche combatiendo contra Satanás, un combate espiritual que hoy en día tiende a ignorarse, pero que ahí está y es parte de la lucha que Gema mantuvo para alcanzar su santidad. A como de intenso fue su amor a Cristo, así de intensas fueron sus batallas espirituales. Su legado, puedo decir, es invaluable entonces, ha perdurado y perdurará a lo largo de los siglos. Y de más está decir que les recomiendo esta hermosa obra, de verdad, adquiéranla, anímense a leerla, les va a desbordar, les va a desafiar, les va a mover a reflexionar sobre qué es aquello que creen ustedes sobre la realidad espiritual, pero les va a desafiar sobre todo a amar y entregarse a nuestro Señor del todo. Si alguien tiene interés en estas y otras obras de Santa Gema, les recomiendo también su diario espiritual, su correspondencia, especialmente con el que fue su director, el padre Germán de San Stanislao, así como también les recomiendo Los Éxtasis, una serie de escritos que compuso la señora Giannini, que en realidad fueron transcripciones de las conversaciones que Gema sostenía con nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Virgen, con su Ángel de la Guarda, cuando ella se encontraba en estado estático. La señora Giannini la veía en esos estados y transcribió lo que ella conversó y definitivamente es un testimonio riquísimo para profundizar en nuestra fe. Muy bien, queridos amigos, eso sería entonces todo por el momento. Les dejo para que mediten mucho en la increíble vida de esta gran santa y mística de nuestra iglesia. Adquieran el libro. Yo insisto, soy necio, soy majadero, lo que ustedes gusten, pero el libro les va a fascinar, les va a encantar. Así que si tienen más interés en estos temas, les invito a visitar mi sitio web. Ahí hallarán varios artículos sobre temáticas relacionadas con la teología, la mística y la espiritualidad católicas. El enlace aparece en la descripción del video y así también y por si lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y muchas bendiciones. Saludos y muchas bendiciones.